Ya como se informó a nuestro pueblo, se aprobaron recientemente por el Consejo de Ministros 15 nuevas medidas para el perfeccionamiento de la empresa estatal. Se adicionan a 28 que habíamos aprobado ya anteriormente. Yo no las voy a explicar todas aquí, el tiempo no nos va para eso. Bueno, se han estado informando en distintos medios de comunicación, solo mencionar dos o tres para reafirmarlas. Primero que se flexibiliza la distribución de utilidad de los trabajadores. Se elimina el límite de hasta cinco salarios medios y su condicionamiento al cumplimiento de los indicadores directivos del plan. Nosotros lo que tenemos establecido es que para acceder a cinco salarios medios de distribución de utilidad tiene que sobre cumplir en un 5% los indicadores directivos del plan, o sea, una condicionante. Eso se ha evaluado mucho y bueno, se llega a la conclusión de que si la utilidad se genera, se distribuye. Y se distribuye a partir de haberse generado una determinada utilidad con una eficiencia empresarial. Esto se va a aplicar ya en el 2021 con los resultados del 2020. O sea, no hay que esperar al otro año más arriba. Cuando cerremos el año 2020 con la utilidad que cerremos, se aplica ya estos conceptos a la distribución de utilidades que se hace en el 2021. Y el único límite es la utilidad que usted genere. Genera utilidad, bueno, tiene que crear reservas. Para la cosa científica, para la innovación. Exactamente, bueno, por ahí vamos. Vamos avanzando hacia ese concepto de que la parte del salario móvil en el sector empresarial esté vinculado al resultado. Y ir quitando un poco de indicadores o condicionantes para tener acceso al salario a pago por resultado. Una cuestión que también, bueno, se elimina o se resuelve, es que los trabajadores que se jubilan podrán ser contratados para ocupar igual cargo que el que estaban desempeñando antes que se jubilaran. Siempre que sea interés de la entidad. Esto no estaba, no era así. O sea, si tú eres contador y te jubila, no se te puede contratar en la misma plaza. Aunque tengas esa aptitud. Bueno, eso lo evaluamos y se resuelve. Claro, no es derecho del trabajador, si es interés de la entidad.